La Mujer de la Playa La Mujer de la Playa La Mujer de la Playa ¿Sabe usted lo que ha pasado? ¿Es que no puede una salir a dar un paseo? ¿Qué le ocurre? Déjeme en paz. ¿Está usted loco? ¿Cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¿Qué le ocurre? Todo parece estar en orden. Bueno, aquí tengo un cuestionario rápido. Que debemos realizarle. ¿Sexo? Mujer. Muy bien. Sabe que tuvo un accidente, ¿verdad? Que su coche se salió de la carretera. Hace tres días que pasó. ¿Recuerda usted a dónde se dirigía? ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo se puede venir? Viene con una familia de acogida. Supongo que está informada. Protección de menores de Oslo, de días o pesar, si en estas circunstancias, podía facilitarnos el teléfono de las personas que ejercen el derecho de guarda y custodia sobre Marie. ¿Y bien? Berlín. Hola. No hay nada mejor que interrumpir el trabajo para darle un buen beso a tu esposa. ¿Ocurre algo? ¿Pero está fuera de peligro? Sí, eso sí. ¿Qué ha dicho Nystrom? Nystrom dice que la decisión es nuestra, que debemos sopesarlo nosotros. ¿De qué servirá? ¿Le devolverá a Marie todos los recuerdos? Si se tratara de mi madre, yo también querría saber lo que le pasa. Pues no creo que ella quiera saberlo. Jacob. ¿Marie? ¿Sí? Te he llamado. Te he dejado tres mensajes en el buzón de voz. Nunca los escucho. Pues para eso está el buzón de voz, para que lo escuches cuando alguien te deja un mensaje. Claro. Para eso es el buzón de voz. Se deja grabado un mensaje, la otra persona lo escucha y llama lo antes posible. Así todo sigue su orden. Marie, hemos recibido una llamada de Norlund desde el hospital provincial. Tu madre ha tenido un accidente de coche muy grave. ¿Y? ¿Cómo ha muerto? Marie. Los terapeutas me dicen que no me conviene fingir emociones que no siento. Tuvo una hemorragia cerebral, pero pudieron detenerla. Ah, bueno. Pero el problema es que el accidente le ha provocado una amnesia grave. Hay por lo menos tres episodios de House sobre el tema. ¿La amnesia se pasa? En su caso, todavía no. Los médicos creen que podría ser de ayuda que hablaras con ella. Marie, ¿se puede saber qué haces? Estoy mirando si queda algo de asado. ¿Has oído lo que acabo de ver? Seguro que está en buenas manos. Y que recibirá los mejores tratamientos médicos. Además, estoy segura de que ella preferiría no acordarse de mí. ¿Qué ha olvidado su vida? Bien por ella. Y si no queda asado, me comeré el pollo. Está dormida. ¿Ha apagado la luz para hacernos creer que sí? En el fondo, tiene razón. Brigitte está en buenas manos. ¿Qué puede hacer Marie por ella? Podría estar a su lado. Su madre ya no sabe que tiene una hija. Pues hay que recordárselo. Estábamos de acuerdo en que aquí iba a empezar una nueva vida. En que se merece empezar de cero. Tiene derecho a hacerlo. Jacob, sí. Y en cualquier caso, la decisión no nos corresponde a nosotros. No somos sus padres. No lo seremos nunca. ¿Qué pretendes decir con eso? ¿Que vamos a ignorar a esa mujer que está sola en el mundo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es guapo. Pero, ¿ya no estamos juntos? Ya no. ¿Qué nos pasó? Supongo que la vida les acabó separando. ¿Y ya no tengo a nadie más? Su ex marido tiene que ocuparse de sus negocios. Y su hija tampoco parece tener ningún interés en ver a su madre. No sé, ¿qué clase de persona son? Gente normal en circunstancias fuera de lo normal. ¿No podrías volver a hablar con la madre de acogida? Ya lo he hecho. Lo ha intentado, pero... ¿Qué debería decirle? La policía ha vuelto a venir. La policía ha vuelto a venir. La policía ha dicho que pueda probar las cuatro. Bueno, siempre que me esfuerza, y claro está. Ha vuelto a llamar su médico. Ya lo hemos hablado. ¿Marí tan horrible fue? Lo bastante, ¿vale? Si no, yo no estaría aquí. Con mis nuevos padres. ¿Pero crees que alguien merece estar totalmente desorientado? ¿No poder seguir siendo quien es? Claro. ¿Cómo puedo ser tan desagradecida? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Está mejor? El médico ha dicho que ya disponen del informe del accidente. Al parecer no había marcas de frenado y no llevaba el cinturón de seguridad. ¿Comprendes lo que te digo, Marie? Tu madre se salió de la carretera a propósito. No fue un accidente. Fue un intento de suicidio. Ya lo he comprendido. Muchas gracias. ¿Eso es lo único que se te ocurre decir? No. Se me ocurren un montón de cosas. Por ejemplo, que no pienso aguantar que vuelvan a hacerme sentir culpable como tantas otras veces. Nadie de culpa de nada. Y se me ocurre que todo esto es muy propio de ella. Subirse en un coche y desentenderse de lo que le pase después. Pero ¿sabes qué? Ella ahora ya no forma parte de mi vida. Si quiso precipitarse por la maldita curva, ella sabrá por qué. Estoy segura de que tenía buenos motivos para hacerlo. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué no puede dejarme en paz? Tranquila. Tranquila. Hola, me llamo Viveke Berlum. He hablado por teléfono con el doctor Bramstrup. Mi hija quiere hablar con su madre. Cuando Brillita y Kurt Nilebeck se casaron, eran la pareja ideal de Oslo. Todo el mundo sabía que se comería en el mundo. Y cuando tuvieron a Marie, parecían la familia perfecta. Pero algo se torció. Los primeros años fue todo bien. Pero luego Marie se fue distanciando de ellos. Empezó con pequeños robos. Se drogaba. Incluso cometió dos atracos. Y sus padres se vieron desbordados. Completamente. El caso de los Nilebeck pasó a disposición de la oficina de protección de menores. Pasaron por terapeutas, trabajadores sociales. Y cuando el matrimonio se rompió, Marie pidió que ninguno de sus dos progenitores obtuviese la custodia. Y así fue como llegó a nosotros. Pero, ¿por qué motivo? Mi marido y yo no podemos tener hijos. No, no, perdone, no me refería a eso. ¿Por qué una hija de buena familia empieza de repente a consumir drogas? ¿Por qué se rompe una familia que aparentemente lo tiene todo? ¿Qué pasó? No nos cuenta nada. Desde el principio siempre se ha cerrado. Se niega a soltar pedro. Quizá en el fondo se parezca a su madre. ¿Cómo se encuentra? Su estado no ha variado nada. La amnesia psicógena ocurre cuando nuestra mente quiere protegernos de algo que no resulta demasiado doloroso. Para algunas personas, ciertos episodios son tan insoportables que prefieren olvidar quiénes son. Marí, ¿puedes venir, por favor? ¿Qué significado tiene que uno olvide quién es? Un famoso psiquiatra lo describió así. En el proceso, la conciencia le va al ancla y emprende el camino hacia nuevos horizontes. ¿Y esto no la alterará demasiado? Marí sabe qué cosas puede decir y cuáles no. En cualquier caso, esperamos que se produzca alguna reacción. Si sueltas la bola, solo se mueve la del otro extremo. Las del medio siguen quietas. ¿Sabes por qué? Las bolas que están juntas conforman una unidad. Y a través de ellas se transmite la energía cinética de la primera bola a la del otro extremo. Es como cuando lanzas dos piedras al agua. Las ondas se traspasan sin influirse entre ellas. El médico no lo sabía. Tampoco sirve de mucho saberlo. ¿Se encuentra bien? ¿Tiene todo lo que necesita? Sí, estoy bien atendida. Me dan tres comidas al día. Bebida, tengo una cama, un televisor, bonitas vistas. El médico está muy pendiente de mí. ¿Te apetece sentarte? Cuando no sabes quién eres, no necesitas gran cosa. Esto me lo han dado porque mejora la coordinación entre hemisferios cerebrales. Muy bien. Tus hemisferios cerebrales se coordinan de maravilla. Y eso que no me ha visto jugar al pinball. Eres la primera persona que habla conmigo. Bueno, aparte de los médicos y enfermeras. ¿Debería reconocerte? Sí. ¿Y bien? ¿Cómo te ha ido, Marie? ¿Quieres saber cómo te has sentido? ¿Qué más quieres de mí? He venido, ¿no? Y he hablado con ella, aunque ha sido como hablar con una mesa. Solo que ella no es una mesa. Es tu madre. Creía que ahora lo eras tú. No sé si realmente se dan cuenta de la situación. Marie, los índices hepáticos de tu madre evidencian que ha habido un abuso sistemático del alcohol. Y a eso hay que sumarle el consumo continuado de fármacos. Dado que intentó quitarse la vida, es obvio que debía estar completamente desesperada. Eso ya lo tenía claro. Pero primero, ella misma no se acuerda de nada. Y en segundo lugar, tampoco soy psiquiatra. Bien, desde el punto de vista médico, no hay ningún motivo para que siga ingresada. Damos por hecho que un día recuperará la memoria. Pero cuando ocurra, volverán todos los recuerdos, su miedo y sus dudas. Alguien debería estar a su lado. No. Es que nadie me escucha. No pienso hacerlo. Punto. Ya he aguantado bastante esta mierda terapéutica. Marie, nadie quiere que... No creo que aquí nadie quiera... No creo que aquí nadie quiera... No creo que aquí nadie quiera... Antes que usted, ya me han soltado el rollo más de diez de los suyos. Me diga lo que me diga. Ya puede olvidarse. Vale. Nadie puede ni va a obligarte a hacer nada que no quieras. Entonces no hay problema. Marie, entre nosotras no hay ningún problema. Pero, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Su estado de salud general es bueno. Aún así, necesita mucho más calzado. Sería mejor que estuviera conmigo. Ya, pero ¿quién va a estar conmigo? Tiene usted una hija. Débite. Ahí. ¡Suscríbete! 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 Conozco esta carretera. ¿Ya he estado aquí? Querías ir a la casa de vacaciones. Cuando era pequeña, veníamos todos los veranos. ¡Suscríbete! 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 ¿Vivíamos aquí? Solo en vacaciones. Toma, el bolso. Gracias. ¿Puedes llevar peso, no? Por supuesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¿Queréis que subamos y os enseñe los dormitorios? Yo siempre dormía aquí, y mamá y papá al fondo. ¿Veníamos a menudo? Todos los veranos. Pasábamos aquí el verano. ¡Para, mamá! ¡Gracias! 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 Pesas un montón ¡Qué va! Ya llegamos Los últimos metros Vale, ¿ya estás? Venga ¡Qué bien! Acérquese, haré una foto Deje que lo haga Pero puedo hacerlo Ha sido un día agotador Y debe descansar Creo que tiene razón Si necesita cualquier cosa Avíseme Gracias Buenas noches Sí, buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? No has cruzado ni una palabra con ella Tampoco va a afectarle Es dura Puede que lo fuera ¿Y qué querías que dijera? ¿Qué querías que dijera? Es usted mi madre Pero lo hizo como el culo Como quieras No, suelta lo que piensas Ahora mismo necesita ayuda Y tal vez sea una oportunidad ¿Quién dice eso? ¿La madre Teresa? Lo que pasará entre vosotras No puedes arrastrarlo el resto de la vida Y yo no tengo la culpa ¿Y qué sabrás tú? ¿Cómo voy a saberlo Si no quieres contármelo? Pues si quieres ir de víctima Y ser la persona más desgraciada del mundo Yo no voy a impedirte ¡Gracias! Anoche tuve un sueño María y yo hacíamos un viaje a un país extranjero Había edificios altos y carteles escritos con signos orientales Como Hong Kong ¿He estado alguna vez en Hong Kong? En fin, atravesábamos un mercado María iba un par de pasos por delante de mí Andaba deprisa Yo intentaba alcanzarla Pero ella aceleraba el paso Entonces me daba cuenta De que no íbamos juntas Ella huía de mí Yo echaba a correr Y ella seguía caminando tan normal Corría y corría Y aún así no lograba alcanzarla Bajo mis pies el suelo era como agua Y me he despertado empapada en su par Jacob y yo Intentamos tener un hijo durante años Tener un hijo era lo que más deseábamos en la vida Fuimos a todos los médicos posibles Y los dos estábamos bien No había ningún motivo por el que no pudiéramos concebir Vaya, lo siento Discutíamos cada vez más Y estuvimos a punto De separarnos Pero no lo hicieron Siguen juntos Tiene a su marido ¿Cómo ves ser su madre? Yo no soy... Sí, claro que lo ves A veces es duro A veces desesperante Maravilloso Pero ¿qué se siente Aquí dentro? SILENTHAL ¡Qué bien nada! Una vez me explicó que aquí estaba más tiempo en el agua que fuera, que se pasaba horas y horas nadando. Tenían una señal acordada para cuando la comida estaba lista. Cuando veía que usted extendía una toalla en los brazos, sabía que debía salir. No tiene por qué hacer esto. ¿A qué se refiere? A que todo esto suena muy entrañable. Toallas, días soleados en el mar, hornear tartas y una familia feliz. No logro recordar nada, pero puedo ver cómo me mira y puedo oír sus continuos reproches. Quiero recordarlo todo. Por mucho que me aterre recordar cosas que, por lo que intuyo, no me van a gustar. Yo tampoco sé mucho. Nunca nos ha contado gran cosa. Pero hubo conflictos. Hubo conflictos, sí. Conflictos grandes. ¿Qué fue lo que hice mal? Por favor, dígamelo. Solo sé que usted y su marido no pudieron arreglarlo, a pesar de los días soleados en la playa y las tartas caseras. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío, ¿te duele? ¿Puedes andar? Déjame ver. No tiene buena pinta. Deja, estoy bien. Yo me encargo, yo me encargo. ¿Pero puedo hacerlo yo? No, que lo haga ella. En realidad no es nada. Tan horrible te resulta que te toque. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Piensa un poco y te acordarás. Para eso estamos aquí. Mamá. ¡Marí, por favor! ¡No! Pero te necesito. Tú no necesitas a nadie, salvo a ti misma. ¡Marí! ¡Que no me toques! No quiero hacerte ningún daño. ¿Y qué quieres? ¿Que borremos todo el pasado? Quiero saber quién era. Saber quién soy. Me gusta leer, ir al cine, fumaba. Era una buena persona. ¿Y si no lo eras? Pues al menos quiero saberlo. A lo mejor puedo cambiar o a lo mejor no. Pero primero tengo que acordarme. Dame alguna pista. ¿Este era nuestro coche? Lo llamabais nuestro carruaje. Porque una princesa necesita un carruaje, claro. Cuando veníamos aquí solo utilizábamos este coche. Siempre íbamos a Norcoping. Papá conducía, tú ibas a su lado y yo detrás. ¿Había otra niña? Ula. La hija de los Brumberg. En Norcoping había una feria. La ponen en las fiestas de verano. Había nubes rosas. Ah, qué tontería. Algodón de azúcar rosa. Ah, sí. Papá los ganó disparando con el rifle. Uno para cada una. En la prueba de fuerza, papá se esforzó tanto que se cayó al suelo. Y en el camino de vuelta, recordándolo, nos dio un ataque de risa. No, 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 no. Ya te he dado una pista. Y si quieres, puedo contarte muchas otras cosas. Un montón de historias bonitas que cuentan lo tremendamente felices que éramos. Marie, por favor, cuéntame qué fue lo que pasó. Marie. ¿Cómo quieres que me acuerdes si lo único que haces es soltar indirectas confusas? Si me has contado lo de la feria, puedes contarme el resto. El resto se cuenta enseguida. Os cargasteis todo lo bueno que habíamos tenido en la vida. Dices que quieres ayudarme. Pero me hablas continuamente como si hubiera algo que preferiría no saber. Y luego me hablas de lo felices que éramos. Y me miras como si te hubiera robado la vida. A lo mejor lo has hecho. Entonces dime de una vez qué demonios hice. O dígamelo usted, ¿para qué he venido aquí si no? He venido para decir que la comida está lista. Y porque quiero mucho a Marie y creo que esto es importante para las dos. ¿De qué nos sirve estar aquí? Los médicos dijeron que necesitaba tiempo. Y que la ayudaría a tener a alguien a su lado. Y aparte de Marie no tiene a nadie. ¿Y ahora comer las tres juntitas? No te preocupes porque mañana nos vamos a casa. ¿Qué viene eso de repente? Marie, si solo aceptaste venir para soltar cuatro indirectas, entonces estoy perdiendo el tiempo. No te preocupes. ¡Vamos! No está sola. Tiene a Marie. Y a mí también. Sí. Mi hija hace que tenga la sensación de que soy un monstruo y usted... No puedo competir con usted, que ha tenido la bondad de hacerse cargo de una completa desconocida. ¿Cree que es fácil para mí ver lo unida que está a Marie, ver la confianza que hay entre las dos, ver cómo usted ha conseguido algo en lo que yo fracasé? Ya, pero... Pero yo no soy su madre. Tú eres su madre. No. 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 Tres años, tres meses y un día. Los adultos creéis que los jóvenes no sabemos qué es el amor. Pero en realidad es justamente al revés. Cuando se es joven es cuando mejor se sabe. Sois los adultos los que lo olvidáis. Cuando le conocí, eran bastante tolerantes. Al fin y al cabo yo tenía 14 años. Tened cuidado, me decía siempre mamá. Solo que no lo tuvimos. Y tampoco queríamos tenerlo. Solo deseábamos amarnos, ¿entiendes? Y me quedé embarazada. Ahí empezó el infierno. Tienes 14 años. No puedes tirar toda tu vida por la borda. El programa previsto. ¿Y entonces? Me vi entre la espada y la pared. Con solo 14 años debía tomar una decisión. Pero no podía hacerlo. Yo solo quería tener a mi hijo. Pero ellos insistían en que no. Y ya no pude aguantar más. Luego empecé con las drogas. Y eso me obligaba a meterme en muchos líos para conseguir pasta. Me convertí en un problema. Un problema que intentaron resolver con dinero. Enviándome a clínicas carísimas. A ser posible bien lejos. Porque ellos no podían posponer sus obligaciones. Pero por lo que nos contaron a nosotros. Tus padres lo intentaron todo para ayudarte. Sí. Como por ejemplo deshacerse de mí. Darse golpes en la cabeza el uno al otro. O divorciarse. Pero... Tampoco es fácil para unos padres. Ya. Sobre todo cuando... Lo único que les preocupa es que nada afecte a sus trabajos. Lo único que les preocupa es que nada afecte a sus trabajos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que entiendo de coches cuánto he aprendido? Con tu padre. Tenía un taller de coches en Bergen. Te criaste rodeada de coches. Recuerdo cómo se hace. Sin embargo, no recuerdo nada más. A lo mejor es porque aún no has tomado café. Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. Pues te sugiero que te esfuerces al máximo para que les quede claro. gracias. 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 crushed Truly, knifón, Solo te lo he dicho porque me hace mucha gracia que no tengas ni idea. ¡Ja, ja, ja! Cada verano hacíamos un castillo de arena. justo aquí. Cuando el castillo estaba terminado, papá traía siempre el taburete. El que hay junto a la chimenea. Lo cubríais con un mantel rojo y metíais el taburete dentro del castillo. Porque yo era una princesa. Entonces me sentaba en mi trono. Cogíais un palo y fingíais ser mis caballeros. Os arrodillabais ante mí y me jurabais lealtad eterna. Contra viento y marea decíais. Contra viento y marea. Vámonos. ¿Y por qué un día dejó de ser divertido venir aquí? Simplemente dejamos de venir. De pronto ya nunca teníais tiempo. Papá tenía que construir sus casas y tú que vender coches. Cada año más coches y más casas. Al final fueron más importantes que yo. Lo siento mucho. Nuestra vida no era un eterno verano. Vendrán enseguida. Acabo de llegar de Sudáfrica. He aplazado un montón de reuniones en Londres por esto. He venido aquí directamente desde el aeropuerto. Y le recuerdo que mi vuelo sale a las siete en punto. Señor Nilebeck, su exmujer ha intentado quitarse la vida. Es un país libre, ¿no? Eso mismo decía María. Ya veo que se parece a usted. Creo que ha heredado un poco de los dos. Como usted estaba muy ocupado, tuvo que ir María por ella y se encontró con que su madre ya no recordaba quién era. Tampoco se pierde mucho. Si eso es lo que piensa, sería mejor que se marchara de aquí antes de que vuelvan. ¿Por qué se cree con derecho a decirme lo que he de hacer? Le diré por qué. Soy quien cuida de su hija porque usted no fue capaz de hacerlo. Y ahora mismo también estoy cuidando de su exmujer porque usted no tenía tiempo ni ganas. Pero resulta que son su familia, le guste o no. Tanto si encajan en su apretada agenda como si no. Ellas son su familia y... Por eso... Hablará usted con ellas. Hablar. Ya he hablado con ellas durante muchos años. Con María, con Brillita, con terapeutas, con trabajadores sociales... Y al final con abogados y jueces de familia. ¿Y de qué sirvió? Sirvió para que mi hija viva con los desconocidos a los que llama papá y mamá. Para eso sirvió. Y sirvió para que toda esta mierda me siga persiguiendo. Vivek y Jacob. ¿Qué? No nos llama papá y mamá. Nos llama Vivek y Jacob. ¿Qué? ¿Es él? Sí, es papá. Han salido muchas canas, ¿no? La psicóloga me enseñó una foto del día de nuestra boda. ¿Te quedas conmigo? Por favor. Vale. Hola, María. Hola. 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 ¿Sabes quién soy? ¿Me reconoces? Sé que usted... que tú debes de ser Kurt. Quiero enseñarte una cosa. De eso sí que te acuerdas. Hago de forma automática lo que aprendí. En la clínica lo llaman memoria procedimental. Cosas como lavarme los dientes. Intenta arrancarlo. No suena mal. Necesitan tiempo. No te preocupes. Lo conseguirán. Entremos en casa, ¿eh? Cuando Marí se marchó de repente... ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Qué? ¿Cómo estábamos? Desesperados, furiosos, tristes, supongo. Fue como si hubiera muerto. Peor aún. Nuestra hija estaba por ahí, en algún sitio. Pero sabíamos que había dejado de ser... Nuestra niña. Fue como si me desgarraran por dentro, dejando una herida que nunca se curaría. Por mucho que hiciéramos. ¿Y qué hicimos? Lo intentamos todo. Lo intentamos todo, al principio. Fuimos a terapia de pareja. Pero al final era la guerra. Y por eso nos separamos. Tuvimos que hacerlo, para intentar seguir con nuestras vidas. Los dos bebíamos. Después tú empezaste a tomar pastillas. Llegué a pegarte. ¡Tres veces! Ninguno de los dos hubiera soportado un día más juntos. Pero en algún momento nos quisimos, ¿no? Nos quisimos. Al principio nos queríamos. Has dicho que de repente dejó de ser nuestra niña. Pero ¿y si pudiera volver a serlo? Lillita, no es eso lo que ella quiere. Y yo tampoco quiero. Esto ya no tiene arreglo. Toma. Solo he encontrado tenedores grandes. No pasa nada. ¿Le sirvo? ¿Tú también quieres, María? ¿Y bien? ¿Cuánto tiempo estaréis aquí? Nosotras hasta finales de semana. Después Marie tiene que volver a clase y yo al trabajo. ¿Y tú? He hablado con una mujer que, por lo visto, era mi secretaria. Ana Runasen. Exacto. Puede quedarse unas semanas conmigo en casa y... Parecía muy agradable. Dos veces por semana tengo sesión con la psicóloga de la clínica. Dice que hay ejercicios que me ayudarán. Sí, seguro que te ayudan. ¿Cuándo volverás a venir? Ya no voy a volver más. ¿Para qué, no? Marie, no mezclemos, es otro tema. O sea que crees que todo esto ya no te incumbe. Exactamente. Considero que ya no es cosa mía. Quería que me quedara claro del todo. Que el célebre Kurt Nilebeck desaparece cuando las cosas se ponen feas. ¿Sabes qué? Piensa lo que te dé la gana. Es lo que haces siempre. En los próximos días estaré localizable en este número. Creía que iba a desentenderse de todo. Me desentiendo de Brigitte. Pero Marie es mi hija, pese a lo que ella piense. Es un hombre muy frío. Sí, ya. La gente lo cambia. Lo dice por su mujer. Exacto. He hablado con su médico, con el doctor Branstrup. Branstrup. Como sea. Se quedó bastante sorprendido al saber que Brigitte seguía sin recordar. O para ser más precisos, supuestamente sin recordar. ¿Cómo? Una amnesia global transitoria suele durar unas 24 horas. Hasta 48 horas a lo sumo. No hay constancia de ningún caso en el que dicha amnesia haya durado 120 horas. La primera no podía ser otra que Brigitte Nilebeck. ¿Qué es lo que pretende insinuar con eso? Nada. Creo que es verdad que estaba desesperada. ¿Pero qué era lo que quería? Lo que quería más que nada en el mundo. Que su hija volviera a su lado. Justo lo que ha conseguido. Brigitte Nilebeck siempre consigue lo que quiere. Mucha suerte. ¿Nos ayudas, María? ¿Te apetece hacer la barbacoa con nosotras? Gracias. Gracias. ¡Cielo! ¡Ya voy! Siempre ha sido así. ¿Qué quieres decir? Duro. Como el acero, que no se deja ablandar. Hoy estaba simpático. ¿Hoy estaba simpático? ¿Qué? No. ¿Qué quieres decir? ¿Sí? ¿Necesitas algo? No, 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 no. No, 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 no. Se veía de adegua, que era una chica valiente. Nunca dejó que notáramos lo duro que era aquello para él Sí, lo sé Los dos Estábamos mirando por la ventana Ahí viene vuestra hija, dijiste Es verdad Porque lo deseaba con todas mis fuerzas Ahora la quiero tanto que no soportaría perderla Y si ayudo a su madre a arreglar las cosas con ella, quizá Sabes que porque la quieres de verdad, no puedes retenerla a tu lado ¿A nuestro lado? Sí, a nuestro lado Y llego ¿Qué pasará si vuelvo a casa sin ella? Eso no ocurrirá Pero ¿y si ocurre? Oye... Está llegando la tormenta Voy a entrar Adiós Me llamo Brigitte Nillebeck ¡Hur solutions! Pero... No, no, no... Lo potato ¡Gracias! ¡No tienes que moverte tanto! ¡Uuuh! ¡Porque tú lo digas! ¡Que sobras tú! ¡Ahora sigue tú! ¡Yo voy a... ¡Preparar el desayuno! ¡Uuuh! ¡Venga, corre! ¿Estás preparada? Sí. Espera, espera, espera. Te lo paso. ¡Uuuh! ¡Ya la tengo! ¡Ja, ja, ja! Te la daré otra vez. ¡Vétale a ti un corte! ¿Quieres tomar café o cacao? ¿Quieres tomar café o cacao? Hubo momentos en que no fue fácil para mí, pero se lo pido, por favor. Dígale que le he llamado para hablar de nuestra hija. ¿Desde cuándo? ¿Vive qué? Buenos días. ¿Desde cuándo? Estaba intentando volver a hablar con Kurt. Desde anoche, en la playa. Hasta entonces, solo había fragmentos inconexos que poco a poco iban dibujando una historia. Pensé que solo podría retenerla si creía que le necesitaba a mi lado. Nos has engañado. Recoge tus cosas. ¿Qué, por favor? Marie y yo te dejaremos en la estación. Estoy segura de que sabrás arreglártelas tú solita. Pero, pero por fin, ya no estamos separadas, ¿entiendes? En la vida te cruzas con muchas personas. Algunas te dan igual, otras te gustan y a unas pocas llegas a quererlas, pero todas son ajenas a ti. Hasta que tienes un hijo que siempre será una parte de ti. ¿Y por qué, dime? ¿Por qué huyó entonces de vosotros dos? Porque pasó algo que la condujo a tomar esa decisión. Aunque si ella no te lo ha contado, yo tampoco voy a hacerlo. ¿Y ahora qué? Dame dos días, 48 horas. Eso es todo lo que pido. ¿Quieres que mienta por ti? Después será toda tuya. Brigitte, las personas no somos de nadie. Dame solo dos días, por favor. Deja que Marie vuelva a ser mi niña dos días. Ah, estáis aquí. Si vamos a ir a Norcopin, hay que moverse ya. ¿Desayunamos o no? Yo lo preparo. Gracias. Espera. ¿Recuerdas algo de todo esto? Me resulta familiar. Veníamos cada verano. ¿Qué hago con esto? Intenta recordar. Lo siento, no tengo la menor idea. No podemos subir al tío vivo y ya está. Piensa. ¿Qué tienes que hacer? Tres algodones de azúcar, por favor. Gracias. ¿Todo esto es para mí? Tres algodones. Gracias. Tres algodones. ¡Gracias! Sí. De acuerdo. No sabía que fueras tan lanzada. Te has subido a todo. Sí, no como otras que se han rajado en la más grande. No, no me daba miedo. Lo que pasa es que... Imagínate que me mareo. ¿Tú has visto qué bajada? Pero me han encantado los helicópteros. Desde arriba la vista era alucinante, una pasada. Sí, es verdad, era impresionante. Y cuando estabas en las barcas, había un gordito subiendo detrás de ti. Y al pobre lo has duchado entero al caer. Esperad, esperad. Kurt ha llamado. Va a volver, estará aquí dentro de una hora. ¿Ahora quiere venir? ¿Para qué? ¿Para estropearlo todo como siempre? Tiene el mismo derecho que tú a estar aquí. Él mismo dijo que todo esto no le interesaba. Ya no es cosa mía, fueron sus palabras. Y se negó a ir a la clínica. Sigue siendo su padre, ¿verdad? Nos decían que estaba ocupado porque sus negocios son lo primero. Y Eva Bennerstrom le volvió a encubrir, igual que lo encubrió durante años, cuando pretendía hacer creer a todo el mundo que ella no era nada más que a su secretaria. ¿Desde cuándo? Su nombre me ha venido de golpe. Dímelo. No lo sé, ha ido volviendo por partes. ¿Desde cuándo? Quería decírtelo, pero... ¿Cuándo ibas a decírmelo, eh? ¿Dentro de un año? Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que tus mentiras ya no funcionaran o de qué? No, tenía miedo de que volvieras a marcharte y te diera igual como estaba. Miedo de que te produjera indiferencia. Te aseguro que me das exactamente igual. Mare, tú no sabes lo que es darse cuenta de que has perdido a todo el mundo. Que todo lo que tenías en la vida desaparezca de un día para otro delante de tus ojos. Presionar por la noche la almohada contra el pecho al recortar a tu hija y despertar abrazada a esa almohada. Y no sabes lo que es sentir solamente vacío. Un oscuro vacío. Y saber que lo único que puede llenar ese vacío es la idea de ponerle fin a todo de una vez. Es verdad. No sé lo que es. Pero lo de la almohada yo también lo he hecho. ¡Marie! ¡Espera! ¡Espera, Marie! ¿Qué estás haciendo? La maleta. ¿Qué significa esto? Me marcho. Sola. Pero... Tú lo sabías. No eres mejor que ella. Creía que sería bueno. ¡Ha sido bueno! Ahora ya sabe mentir. Vuelve a saber quién es. Brigitte Anile Beck ha vuelto. Dime qué pasó realmente. Lo único que importa es qué pasó y punto. ¿A dónde? ¿A qué va a hacer? ¿A qué va a hacer? Vamos. María, haz el favor de contarme qué pasó. Ella me dirigía una curva cualquiera. ¡Continúa! Me concertaron una cita. en la clínica. En la clínica. Yo accedí a ir. porque no podía más. Pero... en realidad seguía queriendo que mi hijo viviera. Yo no quería deshacerme así de él. Llamé a Don por teléfono. Le dije... Ayúdame. Por favor, ven. Él quería estar conmigo. Con nosotros. Aunque nunca llegó. Más tarde... me dijeron que circulaba demasiado deprisa. Pero ellos no sabían que... que lo único que quería era salvar a su hijo. Su coche se salió justo en esa misma curva. Aquella noche murieron dos personas. ¡Oh, Dios mío! ¿No pensarás que tus padres querían que tu novio muriera? ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¿Por qué crees que está haciendo esto? ¡Está pidiendo perdón! ¡No! ¡Quiere demostrarte algo! Transmitirte un mensaje que te quiere más que a su propia vida. ¿Sí? ¡Papá! ¡Escúchame, por favor! ¿Qué ocurre? Eres el único que puede hacer algo. ¡Por favor, escúchame! Aún estoy de camino. ¡Escúchame! 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 No puede pasar, otra vez no. 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 Sí, lo haremos. No puede pasar, otra vez no. No puede pasar, otra vez no. No puede pasar.